No te gusta la serie de Breakout Soul? La traté. Yo traté. Los dos la trataron. Pues conecta ahora con... Llegué hasta la segunda temporada. Llegaste más lejos que yo. No pude. Pero entonces... Ahí sí sentía el bass lento. Lo sentía como tres veces más arriba. Pero Berkin Bar lo tiene también. Sí, pero... Pero Berkin Bar te agarra... O sea, yo no te puedo decir porque como yo no veo Breakout Soul, pero Berkin Bar te agarra de una forma. Sí, sí, ya estamos grabando. ¿Ya estamos a aire? Sí. A ver, vamos a hablarle de Calle. Este programa no tiene intro. No te podemos llevar más para Calle. Es muy peligroso llevarlo allí. Sí, yo te prometo que si me llevas a mí solo... Como dice por ahí, el que sabe, sabe. Sí. Bueno, el que sabe, chotea. Mira, yo quiero hablarle algo aquí. Yo no sé si ustedes lo han visto. No sé si es ABC. Yo no sé quién carajo. Está en Peacocks o es en BC. Crearon este programa Eurovision, pero es American Sound Contest. American Whatever. Ok. Otra competencia de cantar el frente a la cámara. Pero artistas ya establecidos. Ah, sí. Cada estado de los 50 estados representan con una canción. Como si fuera Eurovision, Europa. No conocen nada de esto. Y el host es Snoop Dogg y... Una de las mujeres top del mundo. Bueno, ahorita mencioné que a mí me gustan las llenitas. Pues esta es... Megan Thee Stallion. No, no, no. Bueno, bájale. Bájale, caballo. ¿Cuál es? Kelly Clarkson. Ah, diablo. Bájale, sí. Sí, ok. Tú tenías que... Ya lo especificado. Tenía que bajarle. No tiene que estar delgada. Esa ha luchado con la gordura, pero... Ya, ya está súper... Sí, ya está. Y ella es buena y Snoop está bien cabida. Sí, fíjate. A mí esa me gusta cuando te va más bajita. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál? Cuando no está tan llenita. A mí ella siempre me ha gustado. Es que llenan... Es que engordan como si lo soplaran con un globo. Pero es que no te gustan ni bien flacas. Como esa plasticina que la ponen en un sorbete y todo eso. Pero esa es como hinchada, ¿verdad? Esa es como hinchada. Y yo la veo así. No la veo como esta gordita. Hay gorditas que yo... Se va. Se va con lo que el chispito que queda aquí. Tú sabes que por culpa de ella, las celebridades que vayan al Pado, que en Fórmula 1... ¿Dónde están los carros antes de prenderlo? Ahí van las celebridades para Tom Cruise, todo el mundo. ¿Por culpa de quién? De Megan. De la rapera. Ella fue con un séquito de guardia. Y ahí envían a un británico que entrevista a todo el mundo. ¿Pábron? Tom Cruise va. Entonces, cuando se le van a acercar a ella, que nadie en donde estaban sabía quién carajo era, pero el tipo fue. ¿Sabían que era famosa por donde estaba para? Papi, el tipo la sacó al británico. No, no, por carajo. ¡Qué cabrón! Y el tipo se viene como... Esto fue bien raro, bien cabrón. No podemos entrevistar a esta cabrón. Y pusieron un arreglado. Después el señor dijo, como que nombró a todos los campeones mundiales que le entrevistaron a las artistas. Y la única es que no podía. ¿Who are you? ¿A hip hop? Como que cabrona. What the fuck. Ahí tú ves la gringo... Como vienen los gringos a dañar las cosas. Pues literal pasó en vivo. Eso fue en Europa, cabrón. Y entonces pusieron una regla, tú bajas y vas tú solo. Porque allí el menos importante eres tú. Pero es que cabrón, en Europa... Yo creo que esto lo dijo hasta Vin Diesel una vez. Que a él le gustaba cuando la gente sospechaba que Vin Diesel era maricón. Porque Vin Diesel decía que a él le gustaba date life. Le gustaba más en Europa que en Estados Unidos. Y todo el mundo pensaba, ay, que se chinga tipo. No, cabrón. Es que en Europa los famosos salen. Cristiano Ronaldo es de las personas más famosas en Europa. Y Lionel Messi también. Esos cabrones pueden estar en... Por decir Messi el ejemplo, que juega en París. Él puede ir a comer en París con su hijo y con su esposa. Al restaurante más grande. En un shopping center, pendejo. Y nadie lo va a molestar. Van a decir, mira, ahí está Messi. Y siguen. En Estados Unidos te brincan todo encima. Aquí él va a Cheesecake Factory allí. No, aquí va a Cheesecake Factory. Él no sale de allí. No se puede entrar a la plaza. No. Pues el tipo la empujó. Y cambiaron a regla. Porque de verdad es lo que tú dices. Ninguna celebridad que vaya allí es más famosa. Es más importante que el piloto. Es que si tú vas para allá. O el ingeniero. Y eso es algo. Fíjate que también en tenis pasa mucho. Pero en tenis tú ves muchos artistas que van a Wimbledon y qué sé yo. Pero entonces no los molestan allí. Cuando van a los eventos americanos. Ahí. Porque él dijo tenis. Yo voy a hablar de demasiada grasa. Ah, no, no. Tenis es el deporte del tenis. Hizo el plug, pero en tiempo récord. El deporte del tenis. El deporte del tenis. Demasiada grasa, ¿no? Se ven por carajo. No, Wimbledon y esos cabrones van y se sientan... Y eso es en Londres, Wimbledon. Pero entonces aquí el... No, Wimbledon es británico. Ah, sí. Pues entonces está el France Open, está el Australian Open también. Ah, viste. Aquí hacen el US Open. El US Open lo hacen y van a la gente famosa porque quieren ver a la Williams peleándose allí. ¿Y el de Bayamón? El de Bayamón. El Bayamón Open. El London Bayamón Open. El Bayamón Open. El Chicharrón Open. El Bayamón Open los referían. En vez de tener banderitas, tienen pistolas. ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Adentro! ¡Tá! Está con la raqueta y así ¡Ah! Sí. Se tarda mucho ese Open, por eso no lo están haciendo. Perdón que te interrumpa. Van allí y son normales también. Sí, sí, sí. Pero estaba Ben Steeler en uno de los otros días y nadie sabía que Ben Steeler estaba allí hasta que lo pusieron en pantalla. Otro que va a Fórmula 1 y ¿con quién andaba? ¿Con el hijo nada más? Viste. ¿Y tú ves gente molestando? Es que esto... Carajo, si el que está molestando allí. Es hora y se portan súper bien los actores y las celebridades. Hay en Fórmula 1 específico, esto me lo puedes confirmar tú. Se portan allí como si fueran... Parecen nenes chiquitos. ¿No te acuerdas el video de George Lucas, cabrón? George Lucas. Parece un groupie. Teniendo un orgasmo allí. A Hamilton. Oye, pero es que esos cabrones son dioses ahora, mano. Fucking George Lucas, loco, que eso es top. No, que eso es el dios de los negros. Y él estaba ahí y decía como a Hamilton. Y Hamilton, ah, sí, papi, está bien él. Eso está cabrón. Eso está bien cabrón. Y tú George Lucas traes por esa puerta y yo pernudo. Y me quedo acercando. Yo le doy el culo, es como que mira, el lightsaber, préndelo. Y ellos van allí. ¿Me puedo besar esa papada? Me da una... Y tú sabes que de ahí es que salen las ideas. Las ideas. Yo les busco mis New Balance para que me las filmen. Ese es el flow de George Lucas. Sí, sí. Blanca, blanca, blanca. Eso está cabrón. Todo el mundo tiene a alguien que ha ido. Tom Cruise es uno que va mucho y tú lo ves relax mirando y qué sé yo. Y no está con esa mierda de... Y ahora en todas las carreras, eso es como que lo que está ahí en una hora. Siempre, no, eso siempre, eso siempre. Eso es de siempre en todas las carreras. Hablando de tenis, Benu es serena. Ella fue en Mónaco, la de Mónaco. Ajá, que ese es como que el Super Bowl de Fórmula 1. Si no fue el año pasado, fue hace dos años. Ella fue cuando se va a acabar la carrera, la que subió y movió la bandera. La bandera. Para el ganador. Ega, pero es que mira, yo sé que pasó este... Todas las celebridades. Yo sé que Drive to Survive en la pandemia, o sea, subió el alza de popularidad mundialmente. Pero ya esto era algo que era súper popular. Esto es gigantesco. Esto es gigantesco. Exacto, es para los casuales de acá, los morones de acá como yo. Es como que en el mundo mundial, el fútbol es el número uno. Ah, los americanos hicieron el fútbol americano para que... Para decirte más. Y le llamaron soccer. Una carrera... Le cambiaron el nombre. Una carrera de ellos, que fue la de diciembre, slash, tuvo más views que... audiencias que el Super Bowl. Eso está acá, aburrón. Normal, normal. O sea, yo sabía que el deporte era grande. Es que en mi familia son unos entusiastas de autos, menos yo. Yo salí de la muerte de las artes y no me interesaban los carros. Donde único pegué en mi familia fue con los deportes, por lo menos en baloncesto. Pero en cosas de carro, papi... Mira, no, el Rack and Pinion. Y yo, mmm... Ah, no, pero en mecánica... No, por eso. En entusiastas en mecánica y eso se extiende a cosas de carro. A motosport, a motosport. Y pues mi papá y mi hermano son unos fucking freaks de Fórmula 1, pero desde los tiempos de Fernando Alonso, Schumacher... Ajá. Y antes de eso. Eso es 90 y pico, alto. Ajá. Unos 20 años. Y esos son los nombres que yo conozco, de las guácaras. Porque has escuchado a tu familia hablar. Alonso sigue, el hijo Schumacher está ahora. Eso es talgarede. Yo me enteré que Alonso sigue, es como el cabrón. Pero Alonso lleva corriendo toda mi vida. Pues te contamos que en Amazon hay una serie de Fernando... Que está bien cabrón. Díganme más, por favor. De mi tocayo. De mi tocayo. Después del episodio 1 de No me pasa nada, Amazon le dio dos temporadas de series de este cabrón. Que lo persiguen por Puerto Rico. Pues hay una de Fernando Alonso también, además de la tuya. Qué cosa chula. Lo que explica es que ese cabrón tiene un drive para competir en general. Eso es un freak a lo Jordan. Él compite, si él va a jugar tenis contigo, él tiene que ganar. Comente el culo. Sí. Eso es a lo Jordan. Bicicleta. ¿Qué más juega ese cara? Un gol. Sí, es competitivo. Correr, cabrón, correr. Vamos a entrenar el joguial. Él tiene que ganar el coach. Eso es un pana tóxico. Y todavía hábil. Y dice, bueno, yo tengo que correr porque yo necesito algo. Porque todavía puedo hacerlo. Y se quita y vuelve. Y vuelve. Eso está cabrón. Además de que el nivel está ahí. Y pues yo vi a Papi los otros días viendo una carrera de Fórmula 1. Y me dice, no, porque Hamilton, ese tipo está bien duro. Me explica así por encima. Y yo, ¿cuándo te empezaste a ver esto? Pero Fernando, ¿tú no te acuerdas de Alonso y Schumacher? Y yo, ah, yo pensé que eran dos ligas distintas. O sea, como está IndyCar. Y yo no sé qué hostia. Esas son ligas. Y fue, ajá, por eso. Y yo me cago en Indy. Entonces yo llamo a mi hermano. Mira, Papi está bien pegado con Fórmula 1. Y el cabrón, desde antes que tú nacieras. ¿Qué carajo te pasa? Y me dice, estos pendejos que ven ahora a Drive to Survive. Que son los más fiebrú. Son unos nenetes, esta cabrón. Y es cierto. Él es legítimo. Y eso es algo como que a mí me ha llamado mucho la atención. Porque yo quiero ver el show. Pero entonces yo sé que a mí me gusta mucho Reality TV. Te va a gustar. Y me va a encantar. Te va a joder. Yo sé que me va a gustar. Yo vi toda la serie del episodio 1. de la primera temporada hasta el último de la cuarta temporada en una semana. Y tú eres como ellos que sabes, tres bichos de Fórmula 1. Nada. Y ahora te encanta. Nada, cabrón. Ya había visto la de Fernando, Randomly, como la pusiste. Pero era un solo tipo. Pero aquí es un dramón de lo que está pasando detrás de la política. Y tiene algo, bien cabrón. Ve el primer episodio y te jodiste. Que yo siempre reseño. Esa serie tiene algo que en cualquier serie que lo hagan, a mí me gusta con cojones. Además de eso. Es que cada persona habla su idioma. Ah, sí. Ajá. Y esto es algo que cada vez es más común y es más cabrón. A eso a mí me gusta. Donde yo he visto eso que lo hacen, donde lo único que te puedo decir que lo viste, el reality show que hacen, el 24-7, para esperar de boxeo en HBO. Eso. Y para mí eso queda cabrón. Porque tú ves cuando un boxeador puertorriqueño contra un gringo, el lado del gringo, todo el mundo está bien profesional, hablando bien así. No, we're preparing for this fight. Y all this shit, qué sé yo. Y de momento ven el lado puertorriqueño. Ese cabrón gringo lo vamos a tumbar. Acabas de describir. Así es. Porque ellos agarran al underdog. O sea, ellos empiezan con los primeros, la primera temporada es el underdog. No están los duros. No tocan, no hablan ni de los que están arriba. No hablan de Mercedes, no hablan de Mercedes. Ni Ferrari. Ni Ferrari. Ahí me la estás vendiendo súper cabrón, porque el show empieza entonces fijándose en la gente que a nadie le importa. Porque tú estás viendo. Lo que están metiéndole billetes y lo que están es a cualificar, cabrón. Y entonces el show sube en popularidad y entonces quieren entrar los grandes. Tú estás viendo una serie que no ganan. Exacto. Y tú estás engaged. ¿Quién carajo gana? No gana. Y tú estás engaged. Y celebran cosas que ahí tú te das cuenta. Tercer lugar. Tocaron celebrar el tercer lugar como si hubieran ganado. Eso está cajabrón. Sabes, celebran la posición número 10 como si hubieran ganado. Sí, porque eso los ayuda a cualificar. Claro. Por los puntos. Un punto. Un punto es dinero. Cabrón. Al final del año. Yo no entiendo nada de esto. Es que yo no entendí un carajo. Y todavía no me siento que entiendo. Cuando yo hago la consola de Box Talk, ellos hablan y todavía yo me pierdo porque eso sigue cambiando. Pero debes disfrutar un chismas ahora. No, ahora entiendo mejor. Pero ¿qué pasa? Que ellos están hablando de lo que está pasando ahora. Y yo veo eso el año que viene. Spoiler. Spoiler. Y cuando salga el próximo video. Ah, de eso es lo que estaba hablando en marzo. Pues yo, a mí me contaron. O sea, este último season de Fórmula 1, la última carrera, estaban empatados. Estaba bien cerrado, ¿verdad? Y hubo un final controversial. Ya hubo un veredicto. Ya hubo un veredicto. Pues mira, se me pasó eso. Pues se mantuvo igual la decisión, pero se confirmó que hubo error humano. Ok. Como cuando un árbitro pitaba mal. Ajá. Y como cuando los leyes que le ganaron a Sacramento. Ok. En aquella semifinal. Eso está abierto para debate. Este tipo dijo que se... Está abierto para debate. No hubo trampa ni error humano. Está abierto para debate, pero no hubo... El mejor equipo ganó. Es más, tiene... Te lo tenemos que dar para que lo veas y después lo digas. Espera, está súper cool. La quiero ver, la quiero ver. Está este programa de canciones que ha estado, cabrón. Y están los territorios también. ¿Verdad, cabrón? ¿Cómo tú volviste a eso? Puerto Rico tiene un representante que es Cristiano. ¿Jomani Vázquez? Ojalá. Me llevaron... Corríganme, porque es que esto... Yo pienso que son dos personas diferentes. Pero no es la misma. ¿Es Cristian Pagán o Cristian Daniel? Un cabrón de estos flacos que canta pop aquí en Puerto Rico. ¿Quién carajo es ese? ¿No saben cuál es? No, no. Ya lo puedo. Ese es el que nos está representando. Ya empezamos mal. Ya lo sé. Con Enrico tiene a Michael Bolton. ¿Qué, cabrón? ¿Tú sabes quién es Michael? Ah, no. ¿Tú sabes quién es Michael? Pero tenemos un pendejo random contra Michael Bolton. Sí, es cierto, cabrón. En el mismo episodio. Ah, no, pero aquí competimos para perder, cabrón. Y eso manden a mí para las Olimpiadas. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿No hay un comité olímpico de canciones aquí? Me acuerdo también que Ohio tiene a Macy Gray. Ya lo cabrón. Y nosotros tenemos un tipo que nosotros dos puertorriqueños... Pero con tanto talento que ha salido de aquí. Coño, ya yo... Si hubieras dicho Giovanni Vázquez... Yo estoy molesto con Sly por decirme esto. Entendíamos quién era Giovanni Vázquez. Está pico que la serie está... No es una mierda. Esto no es una porquería. Está bastante... No, suena súper cabrón. Y cada cantante y canción tiene un storytelling antes de que el tipo se pare y la cante con una producción bien bellaca. Como que explican el background del artista y la canta. Ella le explica que obviamente que es un reggaetón bien pendejo ahí que dice vida o caliente. Una mierda así. Entonces, Islas Vírgenes también, cabrón. Ya empezamos perdiendo. Si pusieran un reggaetón porquería, ¿no? No es perreo. Pues mira, pasó el cabrón a otra ronda. El tipo pasó, sí. Cabrón, creo que... Esa gente dice... Es verdad que el huracán fue ayer, la semana pasada. Todos los gringos se creen que María fue ayer. Porque había que pasar la minoría y pasar la pasada del boricuas. Producción llamó... Hay que subir a alguien que hable español, cabrones. Para los ratings. Pues Islas Vírgenes tiene un chamaco que es mitad... Ellos no son de carajo, es mitad boricua de Santa Cruz. Ajá. Y yo... Yo sabía... Por Luis Miguel de la Vida. Alguien me explicó... No, es boricua boricua. Porque alguien el otro día me explicó que en una época los puertriqueños iban para allá con cojones. Este cabrón... Echaba un polvo y volvieron para atrás. Creo que estamos... Creo que estamos uno o dos episodios después del boricua que cantó el reggaetoncito aquel pendejo. O bueno. Se trepa el de Islas Vírgenes, cabrón. Canta otro reggaetón y dice la misma palabra del vida o de fiesta. Y yo... ¿Está cantando en una canción de Weezing de las nuevas? Ese es flow, ese es flow. Y ella dice que el tipo es bien pegado en las Islas Vírgenes y lo grababa y todo el mundo saludándolo. Siempre van a San Juan. Claro, claro. Que es un puertín. Hay a Cataño. La valla de Cataño. Tirarlo a plaza. Tirarlo es como tirarlo a una en plaza. Y la producción pasa un montón de trabajo sacando a los destines muertos del tiro. Supuestamente está bien pegado. Y entonces los otros estados... La verdad es que yo no conozco a todos los artistas que salen. Son country o mierda. Hay un rap. Cabrón, hay un estado en Montana o una mierda esta que tiene un vaquero que canta hip-hop comercial. Entonces, en vez de las tenis, cabrón, en vez de las tenis, cabrón, en vez de las tenis, canta las botas. Las botas. Y sale fronteando las botas atrás. Los shit kickers. Hablando de los shit kickers. Con las botas. No sé si dejo shit kickers. Y tú dices... Hay estados, cabrón, que... Yo no sé quién es ese tipo, pero Oscar Navarro seguro sí sabe. ¿Se parece a Oscar Navarro? No se parece a Oscar Navarro. El pelo, sombrero... Se ve igual de cool que Oscar cuando se ponía el sombrero, aquel charro. Sí, pues me imagino... Oscar tenía que blendir y se tenía que vestir de vaquero. Hay estados que la persona dice... Me ponía a hablar de un cuarte Manolo y es que esto está cabrón. Historia de... Déjame terminar esto y lo cuentas. Manolo es el cuarte integrante del Trinson, del tipo con las dos evas. No, no, no. En Busta, eh. Tú nunca vas a un sitio que haya otro tipo esnuya, ¿eh? ¿Sabes por dónde vamos, verdad? Sí, 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 sí. El tipo que tiene que las dos esposas... No, que yo quiero entrevistar a los dos tíos. Las dos esposas y Manolo. No. ¿Eso es de verdad? ¿No son las tres esposas y el tipo? Bueno, tal vez. Manolo está jugando ahí también. No, 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 chico. ¿La novia que está tirando fotos? En una de ellas. ¿Cómo él llega ahí? Embuste. ¿Esa es una de ellas? Manolo, cabrón, yo... Yo me tengo que sentar... Yo le quiero pagar a Manolo nada más para que me haga historia. ¿Verdad, Manolo? Sí, vamos a hacerlo. Guau. Ajá, ajá. Háblame del show este. Es que no podía aguantar. Sí. Que hay estados que en el storytelling como que el artista dice sabemos que en este estado no hay nada que hacer. Pero en esta ciudad... Por eso las mujeres de este estado se chingan a Manolo. Tienen que ver el programa porque es verdad y estados que no hay... Cabrón, él descansa... We're in the middle. Cabrón, pero los estados que no tienen costa, a mí yo... No hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer. En Miami, yo compartí con una gente este weekend pasado que viven en Ohio y estaban en Miami de casualidad visitando y ellos me decían a mí con él, cabrón, yo odio Ohio. No hay costa. Que no hay nada que hacer. No, hay una que si este estado tiene una población... Cabrón, las poblaciones no pasaban ni un millón o algo así. son sitios así que es como que... Se está llenando de californianos que huyen de los taxis. Arizona lo que tiene chévere es una escena de gente de college. Porque hay par de universidades... Ahí estudió Brian. Y tiene arte. Se está llenando de arte como Austin. Ajá. Eso está pasando ahora mucho. Pero si no fuera por los jóvenes todavía... Se jode. Pero Austin subió de costo de vida como Arizona. What the hell? Lo que está pasando aquí más o menos. Bueno, aquí en San Turcia que tú pagas 1.500 por un cuarto y un baño. Acá. Ese es flow. Ese es flow. Sí. Pero en los sitios donde no vive... Donde es barato puede llevar un cantante ahí para que cante una canción que tú haces. Y hay un par de muchachas que tienen flow cool y qué sé yo. Pero yo te creo a ti que la gente de esos estados hacen el show más cabrón. Porque esa gente sale en ese show. Sí. No solo salen para... O sea, enseñar su talento. Sino salen como una forma de buscar escape de su mierda de estado donde viven. ¿Sabes que Kelly Clarkson diga esto estuvo bien cabrón? Y hay una parte que Kelly Clarkson dice vengo ahora. Tiene una camisa y cuando llega Michael Bolton le es un autógrafo aquí. Anda por carajo. Se tiró el groupie. Sí, claro. Y no se la quitó. Ella es la host. Ella es la host. Yo llego ahí y yo no sé... Ya yo la voto por carajo. La host me está pidiendo autógrafos de la gente que sale en el show. Pero Michael Bolton parece que está medio momia como que está... Es que Michael Bolton... Michael Bolton yo creo que la pandemia lo sotó un poquito más de lo que se esperaba. Y aquí dijeron mira, te vamos a dar un millón de sitios de pesos y sale. Le digo, uff, ese millón hace tiempo yo no lo veo. Michael Bolton yo no me acuerdo lo que había aquí oído. Pero me pones a perder, me pones a perder pero no con un pagán. No con el neto. Eso es como los contratos de la lucha libre. Yo pierdo pero no con secador. No con ningún reggaetón. Dato curioso, hay reggaetones en otros estados. Como que la batería... Reggaetón underground de Wyoming. Bueno, sí, te quedó un reggaetón con botas. Ah, que cogió el ADN de ese país y lo ha clavado y los colonizamos. DJ Blas colonizó a los Estados Unidos. DJ Blas es el Cristóbal Colón de esta época. Sí, de verdad. Ñeta. En Seattle, hermano, por la estafa de Blas. Coronando. Blas con el dedo así. Sí. Y un disco. Y va a haber la gente molesta como la de Arecibo. Mira, la semana pasada vieron que se murió este hombre, el comediante. El flaco. El... Ajá. Yo creo que tenemos una foto por ahí del hombre. Oye, ese señor está viejo. Está viejito. Yo lo sé, pero no se envejeció como una pasa. No. Se veía bien el cabrón. Es que ahí está, pero tiene fotos donde estaba con el pelo y qué sé yo, normal y se veía bastante normal. Tenía un gimmick, cabrón. tenía un podcast que estaba... ¿Qué le dio? ¿Estaba enfermo? ¿Le dio una enfermedad o algo? No sé. ¿Se murió a la nada? Sí, hace poco estaba haciendo el podcast y de momento se murió. Sí, yo vi la noticia y fue como que Gilbert Gottfried has died. Fabián Castillo. Y yo creo, ¿qué, cabrón? Fabián Castillo seguro sabe. Ah, él lo ama. Fabián lo ama. Fabián lo ama, pero a nivel industrial. Fabián en... En Punto Fijo. Ah, sí. Si te gustan los chistes de Fabián, ve pa' allí que apé eso. Sí. Bueno, Fabián es de una comedia bien específica. Tiene, 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 tiene su... Bueno, en la comedia del vaquero de Laura Machurra. En la línea de esas comediantes que se ríen entre ellos mismos, él es el de los mejorcitos. Sí. No, porque se pone peor que Jesús. Sí. Con lo de Jesús. Yo me puedo poner estúpido con Fabián también, no get me wrong. No me venga a empezar. Mira, Wismi. Sí. Es que a mí no me gusta esa mierda como así. Yo estoy... Yo que hago podcast de tenis y me pongo a hablar de todo el mundo que hace podcast y yo digo, es que a la gente no sabe hacer podcast. Mami, esas cosas huele bicho. Ah, sí, sí. ¿Pero qué pasa aquí? Tira nombres de gente que hacen esas cosas y yo me pongo estúpido. Ah, de antres. Chicos, si uno trabaja y se sienta aquí para despejarse... Para despejarse, sí. Y ustedes me están aquí para poner mostín. Ustedes son el problema jodios tóxicos. Ellos se quieren vivir la película. Sí. Estoy libre el martes. Ay, qué huele bicho me quedó de eso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estuvo mal. Eso, Jada haría ese chiste a Will Smith. Pues, no lo discutimos, pero Jada dijo que se casó medio obligada porque estaba embarazada. Sí, pero eso... Por la mamá. Pero eso que ella dijo lo sacaron de contexto porque yo vi que estaba corriendo por ahí la línea. Recursos. Es que no me extrañaría. Yo vi que estaban corriendo la línea y entonces eso fue un Red Table Talk de esos de ella y yo lo vi... Ah, lo viejo de eso. Cabrón, eso es bien viejo. Este es del episodio que ella le dijo a Will Smith que se las pegó y entonces cuando ella se lo está diciendo a él, él está con ella, sí, mano, que fue que tú quedaste embarazada y como que tú y yo estábamos cagados de casarnos y por eso estábamos desrealizados. No era como que uy, no, nos están obligando. Si te vas a casar y no estás medio cagado, pues estás muerto. Entiendo que es parte de él. No es el primero que se casa porque está preñado. Exacto. Eso es la norma. Es lo más normal que tú puedes hacer. Ah, no, yo no. Yo no. Yo me casé virgen. Casaste por amor. Por amor. Por amor. ¿Cómo se supone? Claro, los demás también. Claro, está bien. Tú puedes amar y preñar. Los demás también. Él no se defiende es él mismo, él defiende a los demás. Tú te puedes amar y preñar. Definitivamente por eso. Tú puedes amar a mucha y preñar a la moda. O sea, mira, Georgina Barro casado preñó a otra. Sí. Ay, lo que hizo fue sobar la perdóname, mi amor. Y lo perdonaron. La preñó a la moda. Ahí está, viste. ¿Y tú sabes quién me habló bien de esa noticia? ¿Quién? Giu. Sí, no. No me extraño. Porque ella tiene un Google Alert a Georgina Barro. Tú no lo haces en la mesa así, mi muñata. Va a seguir hablando de esto. No, sí, yo también. En la última foto que ella hizo con... Giu se tomó con él. Le puso un trache. Lo tocó aquí. Y de ahí para... ¡Uh, Giu! Como Spider-Man. Como Spider-Man. ¿Sabe dónde está? No, se lo tiró. Giu, cuando se pone las gafas, ella está... Le sale un GPS. ¿Dónde está Georgie? Tú sabes que ella está chequeando ahora mismo. Sí. Y cuando él se va a... A trotar. A trotar. Giu monta la bicicleta. Sí, casualmente. Siempre que Giu se va a correr se encuentra corriendo. Mira qué cosa. Qué cosa, cabrona. Cómo sabe, coño. Cómo sabe. Hasta corren por la misma calle. Esto no es una terapia, pero ha sido una terapia. Siempre. Porque lo puede sacar. Siempre lo es. Oye, vamos a ver qué ustedes creen de esto. Yo discutí esto con mi esposa. No es nada importante. Julián Gil demandó a alguien por el incumplimiento del contrato. Sí. ¿Verdad? Por las pastillas, yo creo. Las pastillas aquellas que estaban Natalia también. Entonces, en la área de los comentarios empezaron a escribir que por qué él hace esto público si Marjorie Sousa se va a quedar con todos los chavos de la demanda que él va a ganar. Eso es así, cabrón. Esto funciona de esa manera. Primero que yo... Y después quiero saber que tú... Cinco millones de dólares. Cinco millones de dólares está demandando por cinco millones de dólares. Tiene que demandar el Microsoft. Eso iba. Ajá, cabrón. Dudo bien grande que esa gente de las pastillas le paguen cinco millones de dólares. ¿Qué pastillas de pataché? No, unas pastillas como de rendimiento, de natural. Sí, que son de esas... Que Natalia también salía anunciándole. Llegaron las batidas. Logré sacarle a Natalia también de mi algoritmo. Yo no la veo tampoco, cabrón. Sí, a ti. Así que yo tampoco la veo. YouTube la olvido. Instagram la olvido. Por eso los otros días el pezoncito para ver si... Sí, exacto. Para ver si volvía. Para ver si explotaba de nuevo. Hace poco... Eso sí lo analizamos aquí. Hace poco en mi algoritmo entró Mimi. Hizo algo. Hizo algo grande. En mi pabón entró. Ella se fue a vacaciones para a Tailandia. Con esta, con... Con la otra nana. Ajá. ¿Cómo es que se llama ella? La que está en... La que es bien chiquita. Ajá, ajá. El elefante bebé. Esa. La que era novia de Weiner. Esa, esa. Esa cara rara. Se tuvo una foto con el elefante. Sí. Estaba Mimi al lado y ella... ¿Cómo se llama esa cabrón? Esa es la... No me acuerdo. Aquila, ¿cómo se llama la que está en la radio con... Ah, la está enfocada. Está por el mediodía. ¿Cómo se llama ella? Este, Abby María, ese no fue el nombre. En el chat ahora mismo... Oye, como falleamos, como... A mí se me fue tan bien. Me está pasando mucho eso. ¿Será, BG? Es que la mente la sacó el algoritmo. Sí. La boté para el carajo. Jackie Fontanes. Jackie Fontanes, cabrón. Que tantos chistes de ella. Corta esto, corta esto. Que a mí no le gusta eso a ella. Mira, no. No, con todo eso queda. Que falta el respeto que ella cantó un juego el BSN y todo. Sí. Estamos locos que vuelva el BSN para que la lleven. Es que no... Eso, Guaynabo se quería caer, papi. Sí, sí. O sea, la gente... Eso estaba allí levemente alzado cuando ella empezó a cantar. Esa es una que cuando quede preñada se queda como... Va a estar rodando. Carlson. No regresa para atrás. Porque ella está siempre... Ella se mata y tú notas siempre una gordita ahí adentro. ¿Verdad? Hay algo ahí. Ahí hay una gordita que está... Yo pienso que la debería dejar y yo creo que ella se vería cabrón. Sí, sí. Hay mucho... Yo he incluido que salimos como el meme, el negro. Porque ella es así. Esta persona dice... Tres bizcochos. Sí, se descuida cogiendo aire y se infla. Y la llevan para Macy's, cabrón. Se come un... Un sándwich borico en el mesón y quedó ahí. Y papi, no puede comer más por cuatro días. Se la llevan para Macy's, que cabrón. Por eso es que cancelan él. Ahí sí se convierten en el elefante, bebé. Sí, ahí sí. Entonces Mimi como que la bloquea. Pero entonces tú piensas que él no debe decir eso porque la... No, esos los comen abajo y yo decía, cabrón. Y después dice, diablo, esa situación de Julián está fucked up. Ya lo cabrón, ese es el polvo más caro que la se ve en la vida. Sí. Y no puede ver el nene y nada. Mi esposa me dijo que lo va a poder ver cuando el nene diga, quiero ver a papá. Como que no me... ¿Por qué ese grigal está tan nasty? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué ella no quiere que el ver nene? Primero, los tribunales en México están raros con cojones. ¿Por qué? Ah, sí. Ella decía... Todo esto empieza en tribunales en México. En México. Supuestamente Julián traquetea con drogas y qué sé yo y es como, espérate, ¿no? Dangerous person. No, y él me imagino que los tribunales de México cogen bien en serio la gente que traquetea con drogas. Estoy seguro, estoy seguro que fue que un día Julián fue a capear perico y Marjorie lo vio y se alarmó. Venga, pero Julián les tiene cara a ustedes de que... De periquero. Que brea con droga. Tu cara... Yo no voy a analizar tu cara. Yo siempre le voy a decir slide, no me contesto. Pero lo acabo de decir, exacto. Ahí hay un cuento que lo quieren decir. Por eso, yo no voy a preguntarle eso todavía. Bueno, lo único que puedo decir es que yo una vez estaba bien borracho y me encontré a Julián en condado y Julián no estaba borracho, pero yo sí. Y la abracé y le empecé a tocar el pecho. Como todos hacemos en algún momento cuando vemos a alguien así. Claro. Y le dije, Julián, de todas las cosas que le podía decir, cabrón. Pásame el perico. No. Mi equipo favorito de básquet es el de Argentina. A un argentino que le importa un bicho a Argentina. ¿Prefieres alguien con Carlos Arroyo? Que se siente boricuito, el cabrón. Que nunca habla del Boca ni del River. Yo me imagino tú ahí, ese Luis Escola está bien cabrón. No, yo, yo. Manu Ginobli. No, no. Discord. Y yo, Tacho Fabricio Berto está cabrón. Te pesanche puñal. Ese es mi poingar. Y Julián así. Pero, Julián, me estoy enterrando yo ahora, ¿eres argentino? El argentino. Yo lo hacía boricua. No, no, argentino. ¿Él se crió aquí o guay? Sí, él vino bien. No, no, no. Vino adulto. Ah, él vino adulto para acá. A meter hermano a trabajar. Lo de paz es que le cogió cariño ahí en Puerto Rico y él se siente cariño. Aquí él se desarrolló y... Como él tiene el restaurante ese en Miami que es con la bandera de Puerto Rico. Entonces algo con la bandera de Puerto Rico y todo lo hace boricua. Esto fue de la siguiente manera para los que son más jóvenes. Más o menos la carrera de Jaime Mayor. Sin embargo, Julián sí logró pegar. Y le debe todavía 10 mil pesos a Giselle. A Giselle. Ah, sí. Bueno, era pareja a Giselle. Le pidió 10 mil para un gimnasio y no se los pago. Y Giselle todavía se los está pidiendo. Y ahora era el millo. Te hablo, cabrón, pero en verdad un aplauso, cabrón. El tipo un joseador. El tipo un joseador. Así se hace. Claro, cabrón. Él tuvo un programa en Videomax. Pobre Giselle. Él tuvo un programa en Videomax en el canal que estaba en computador. El apartamento 52. Ah, yo me acuerdo de eso, sí. Sí. Bueno, y cuenta la leyenda. Voy a hablar como si fuera mi país. Las personas que se ofenden pues tranquilos. Julián se comió las mejores pieles de Puerto Rico. Oh, sí. Yo no lo dudo. ¿Te acuerdas cuando en la noticia lo grababan corriendo, lloviando con Liza Torres? Sí, papi. Pero sí, yo me acuerdo que él, él, este, en un show cuando Raymond le gustaba imitar al... Esa las comía por canal. Literal. Es por temporada. Todas las del dos. Todas. Es por temporada. Todas. Pues Raymond tuvo una... Él hacía unos videitos imitando a Leo Fernández. Ajá. El patorazo yo creo que es lo que él hacía. Cuando se podían hacer esas cosas. Cuando se podían hacer esos chistes, exacto. Y él iba bien pendejo donde la gente famosa en XOYecito y se ponía a hacerle preguntas bien estúpidas a propósito y Julián Gil se encabronó. Sí, sí. No, no, porque tú estás aquí con esta mujer. O sea, es que Leo Fernández se movía así para atrás y para adelante. Y era así, esa misma mierda. Demándame, demándame. Estás aquí con esta muchacha y la gente por ahí dice que ustedes están haciendo cosas y qué sé yo y tú ves a la muchacha riéndose y Julián Gil encabronó. Él dice, mira, esta es mi prima, tanto de cabrón y tuvieron que taparle el cabrón y todo el revuelo y yo, oh shit, esto es serio. Lo que pasa es que lo único que impedía que se la comiera es que era su prima. Es como, yo no me la puedo comer porque es mi sangre, cabrón. Así que no me acuse. ¿Qué tú te crees que yo soy? Así que no me acuse. ¿Qué tú te crees que yo soy Dorocovi? ¿Yo soy Dorocovi? ¿Qué? Ahí uno de los otros. Te miraba más o menos parecido. Sí, se comen los primos. Voy a volver a donde mi pai. Mi pai tiene la teoría de que las mujeres más bellas de Puerto Rico son de Morovis. Y yo decía, así hice yo. Ajá. Y tú dijiste como que yo tengo que ir a Morovis. Yo tengo que ir para allá, hay que ir para la montaña. ¿Tú no me crees? Así, a ese nivel. El pai de mi, el esposo de mi mai me está diciendo eso. Estando casado, ya no está. Ya sé por qué. ¿De dónde es tu mamá? Desde quebradillo. Con él y... Whatever. Y entonces vamos a una ruta del ex camionero. Y me sentó, creo que es un econo bien grande que hay en Morovis. Siéntate al frente. Y las mujeres que vienen y entran. Y yo me senté así. 15 minutos después. Morovis tiene a las mujeres más. Tenía razón. Yo pensé que la historia iba a ser 15 minutos después. Me mintieron. Pero no, te dieron la verdad. Oye, sí, sí. Bueno, no, eso es subjetivo. Pero yo, bueno, yo tenía como 17 años. Yo estaba ahí y para mí que se bajaban. O con él es 17, todo lo que había ahí era... Lo que necesitaba era bajarla de Morovis y llevarla a la plaza a un makeover y estaba, era una Guaynabita cualquiera. Eso era. Era más caucásica. Claro. Bueno, vamos a irnos más. Porque no hay el mismo blog en Morovis que en Guaynabo, tú sabes. No, porque en Puerto Rico los españoles iban a recoger café a la montaña y en la zafra abajo, pues... Claro. Y las combinaciones son diferentes. Parece que mi papá tiene un type. No importa la combinación, sigue siendo combinación china. Este chiste de Morovis yo no lo hago aquí porque hay una de Morovis aquí que graba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después piensan que es un type. No, ya no me gustan, papi. Por si acaso, por si acaso. Eso fue Julián y mi pai. Oye, pero buena, buena logística, buena vida. Te llevó hasta Morovis y te paró en el ecuador. íbamos de camino. ¿Ustedes han estado en un camión? Yo he estado en un camión, Tú vas para Morovis o para donde carajo vayas ahí. Sí. No, cabrón, hombre, es que yo he tenido que ir para Morovis y por cosas de trabajo yo he tenido que ir para Morovis dos o tres veces para ver una clienta que yo tengo allí y es cómico porque yo siempre voy solo pero hubo un día que mi jefe fue conmigo. Fuimos para el sitio en Morovis, visitamos a la clienta, nos presenta el staff de ella, de Revoluta, nos montamos en el carro para irnos. Él esperó a salir de Morovis para fuera del municipio. Pasó, pasó. Pasamos la línea municipal y ahí el jefe mío me dice nadie de ahí es de Morovis, ¿verdad? Porque todas eran bonitas. Qué sucio. Mira que cuando subiste, ¿viste la guagua escolar esa que es un barbero? Sí, sí. Ah, eso era famoso, se lo hicieron hasta un... Y me llevó a ella a recortarme el cabrón aquel porque... De verdad, cabrón. Como en siete minutos se tardan. Ni te mira la cabeza. Así de bueno es recortar. En Bayamón yo grabé en una barbería un video musical que la barbería era como si fuera un tren de un subway. Ajá. Cuando tú llegabas así... Esto era bien urbano. Cuando tú llegabas al piso era como si estuvieras en una estación del tren y cuando entrabas era la barbería. Coño, la cosa que... Grabamos un video y grabamos un video como si fuera el tren de Nueva York. Yo sospecho que en esas barberías lavaban dinero. Eso me suena... A mí no me sorprendería que en todas las barberías lavaban, chavos. Ah, exacto. Yo no voy a decir más nada. Yo me recortaba en una barbería antes en Guaynabo que tú decías esto no parece Guaynabo pero esa gente vivían súper bien. Y decía aquí tiene que haber actividades extracurriculares. Porque todos barberos tienen... ¿Qué, chavos? Yo... Botes también. De hecho, que me recorta a mí la esposa le prohibió recortar más bichotes. De verdad. Sí, eso está prohibido. Porque la propina le sale mejor que recortar. No, porque no quería que los bichotes fueran a la barbería porque calentaban la casa, ¿no? Madre dios. Bueno, tú conoces el que me recortan. Nosotros grabamos ahí. Exacto. Nosotros grabamos un pop ahí. Ah, espérate. Yo sé quién es tú, el vero. Sí. Sí, sí, sí. Yo sé quién es el chavaco. Bueno, muy bueno. Un tipo cool. Sí, estuvo cool que fue famoso un tiempo por el papá. Estuve en un tiroteo en una barbería. ¿Qué? Cabrón, tú no puedes decir estas cosas si es casual. ¿Cómo es casual? Nosotros aquí hablando del barbero que vende tenis también y está muy duro. Sí, sí, sí. Ah, sí, yo estuve a ver. Tú y mi madre tienen cosas en común. Mami, sobrevió un tiroteo en un beauty. Cabrón, eso es bien específico. Ok, espérate, bro. Vamos a leer todo el puesto. Vamos a estudiar primero. Pues yo estaba en Bayamón en Santa Teresita. Ya te creo que sobreviste el tiroteabajado. Al lado de Bayamón Housing. Ok. Estaba una barbería que el barbero después se puso a producir música y le va muy bien. Ajá. Allí llegó un individuo de punta brava. Bueno, yo no puedo usar este dato, es medio fichín, pero llegó un individuo de punta brava que le decía motor. 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 Ese tipo pegó los tiros o se los pegaron? Motor. Oye, que después me dijeron que motor le daba una... Motor se limpiaba aquello. Le metí el tulbo a alguien. Entonces motor sacó, brother, qué sé yo, donde están los baños, una escopeta, sacó el hijo a la gran puta y empezó a disparar para adentro la barbería. Qué cabrón. Y yo estaba como en el triángulo en la bermuda. Motor allí, la barbería aquí, y si tirabas esta línea, yo acá como que era una baica, como que, holy shit. Sacaron una escopeta. Sacaron una escopeta, puñeta. Uy, que ya, de una calle directa para allá y bajé. Y te salvaste. Y esa fue una de mis tiroteos. Ahora, Fernando, la tengo que a ti. ¿Hay más? Hay más tiroteos, hay más tiroteos. Sí, sí, claro. Adiós. ¿Has estado presente más tiroteos? Sí. No voy a abundar más. Ok. Pues nada, el de Mami, esto fue en el verano del 2012, esto será esta es la noticia, en Plaza Bainabo. Que me acordé de un video que yo grabé, perdón, te voy a brincar el charco. Yo grabé un video que no salió, nunca salió porque cuando íbamos a lanzar al rapero que estaba cantando le entraron a tiro en una panadería. Ay, bicho. porque entraron a saltar y él se puso a fronte y le entraron a tiro. Y él no tenía nada que ver ni le cayera a tiro. No era que lo fueron a buscar a él ni nada. Ay, tú te aguantas, papi. Cabrón, es que tú, tú puedes sacarlo de la calle pero la calle no sale de él. Ay, yo no sé, yo no sé. Eso no sé si fue calle. No, eso fue estúpido. Ay, cuando las balas suenan se te sella con cemento CEMEX. Cuando de calle se te da pa'l carajo. Y lo de Barbie sale a bailar. Ok, da tu cuenta. Pues no, esto fue verano del 2012 en Plaza Bainao. Tú sabes por donde está por donde están puñetas, se me fue ahora. Whatever. El punto es que en Plaza Bainao es por donde está un supermercado, amigo. Que tú sigas un poquito para adelante y está el cine y está el McDonald's y todo eso. La rotonda, la rotonda. En ese morcito que hay, pues había un beauty que mami iba para allá en el verano del 2012 que esto se ve hasta en las noticias. Había un operativo afuera de unos guardias undercover para encontrarse con unos tipos que movían droga. Los tipos se dieron cuenta que el operativo estaba pasando y rompieron aquel satiro allí con los guardias. Mataron un guardia y a los tipos que están moviendo droga los mataron también. Pero ¿qué pasa? Los tipos están parados frente al beauty. Cuando los guardias le están cayendo a tiro los tiros están entrando al beauty. Mami está en el teléfono con papi y papi... Cabrón, ajá, ahí faltó un transformer. Mami está en el teléfono con papi y están hablando que sí. Papi, papi escucha. ¿Iban a emplazar el beauty donde está y él le dijo ¡Ah, coño, gracias! Y lo que pasa es que mami está hablando con papi por el teléfono. No, mira, todavía no me ha entendido. Y papi escucha ¡Ta, ta, ta! Y él, ¿qué fue eso? Ay, yo creo que mataron a alguien. Y él escucha ¡Aaah! Y todas las tipas del beauty corriendo para el baño. Todas se metieron, todas las mujeres se metieron para el baño. Y mami con el teléfono, con papi en el teléfono, metí en el baño. Mira, no sé qué hacer. Me viene a buscar y papi ¡Ja, ja! ¿Tú qué? ¡Oh, tú cogete un break! Al suelo, al suelo. Cuando es de sonar me llama a la hora. Cabrón, una cosa... Yo estaba en Barceloneta, yo me acuerdo. ¿Le terminaron el peinado? Yo creo que ese día no. Yo estaba con una pollina de Karen y el resto el pelo rizo. ¿Sabes? Está bien. Mejor eso que... Mejor eso que he muerto. Me voy con el pelo mojado. Bien, cabrón. Pero eso, yo me acuerdo que me llama a mí para contarme yo estoy en Barceloneta en los outlets. Y vienen que hacer carajo y me están llamando para decirme eso y yo estoy... No, no. En julio del 2012 fue bien cómico. Y eso fue bien reciente. Menos de 10 años. Hace 10 años, sí. Bueno, yo creo que con esas historias de tiro ya nos podemos ir a... Yo estoy fatigado. Con esas historias de amor. Ya nos podemos ir a Streameame Este. Este... ¿Han visto Moon Knight? Yes. Yo he visto los dos episodios. Todos los episodios que han sabido. No he visto ninguno de los dos. No, no, no. Pues vamos a ver un chispitito porque es de esta serie. Habla de esa mierda que yo estoy aquí. Esta serie es una que no ha tenido mucho buzz así como que... Sí, no ha tenido mucho word of mouth todavía. ¿Verdad? Como que ha sido... Como está arrancando. Son dos episodios y pues, ese es Mr. Knight. Tengo que decir que va muy bien. Le va cabrón porque mira, como puedes ver, Mr. Knight... Sí, en Nueva York. Y ese poster... No, ahora mismo está en Egipto. Egipto. Ah, lo de Cochu y todas esas cosas. ¿dónde está el museo? No, en Nueva York. ¿En Nueva York es el museo, no? Con los ojos blancos. Ajá, y pues... O sea, como puedes ver, el costume design del show se ha votado. Para mí es de los mejores de Marvel, cabrón. Moon Knight es el único personaje que ha hecho que el blanco se vea bien en algo. Sí, sí. Cabrón, porque el blanco no se ve en un... Aparte de las novias. En Black Widow. En ningún lado el blanco se ve bien. En Black Widow le pusieron un traje de blanco que fue una mierda. Los dos que han salido es Moon Knight y Mr. Knight. Sí. Y Cochu como tal salió, sale el monstruo en unos momentitos. Ajá, ese, ese, ese. Ha salido también en unos momentitos. Y obviamente el malo que se me olvidó el nombre ahora. Ajá, este... Chóvete pa'l cara. Arthur, yo no sé qué hostia. Eh, obviamente... Ah, mira, es esto. Él hace eso. Ajá. By the way, Nerd, Mr. Knight es bastante reciente. Eso tiene como para la época el tiroteo tú, May. De los dos días. Pues se le resulta, yo sigo una cuenta de fanáticos de Marvel en Reddit y entonces ellos con Mr. Knight están mamando que de la forma que lo han usado les encantó. Es que va bien. Y es igual al dibujo pero una cosa demasiado igual. Por eso que lo han hecho... Eso es lo que te digo que de los mejores, como dice Fernando, de los mejores diseños de vestuario es Moon Knight. Porque tú lo ves y tú haces... Y parece un personaje de cómic. Se ve cool porque cuando le cae a puño a alguien la sangre se queda... Va marcando. Pues esa parte todavía no se han ido. Acuérdate, si eso estuviera en Netflix eso pasaba. Se mancha de rojo. Pero este Disney eso no pasa. Y el que le está cayendo a puño a un perro ahí raro que lo queríamos atar. En los cómics pasa eso, pero... Sí. Esto está bien cabrón. No, 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 pero la serie va muy bien con tickets Disney que yo siempre te lo doy pasando de punta. Pero van saturados. Los dos primeros episodios, cuando salga este episodio ya salió el tercero, no lo hemos visto. Pero los primeros dos están bien buenos. Aprovecha Semana Santa. Tengo que admitir... Tengo que admitir que a mí me da un poquito ansiedad el personaje... ¿El malo? No, no, no. El principal. Porque yo siempre tengo... No, cuando estaba en regular de humanos... Con Oscar Isaac. Ajá. Algo de Spector. Mark Spector. Pero ese es el escenario, el de CIA. Exacto. Esto es todo a la vez. Steven es otro. Sí, porque estamos viendo todo a través de... Estamos viendo la serie a través de los ojos del personaje más pendiente. Porque en los libros te dan un par de meses con uno. O sea, y después, el año que viene es el otro y para atrás y para atrás. Aquí estamos hablando de que... Te dan un par de minutos con uno. Aquí estamos hablando de que él está en esta y cuando regresa... ¿Qué puñera está pasando? Porque Moon Knight por un periodo... Y no te enseñan qué pasó en ese... Por un periodo bien largo. Él era el Batman de Marvel. Y se quedó bien encajonado en esa mierda. Y era como que... El tipo bien cool y el superhéroe blanco, qué sé yo, qué carajo. Pero aquí está jugando con ese... Que está bien hecho. Lo que pasa es que me da un poco de ansiedad el personaje por lo perdió que está y por lo pendejo que es. Y que toca mucho el tema de Moon Knight. Yo no soy leyente de los cómics de Moon Knight, pero que el tema de la salud mental de él es como un personaje en el show. Sí, es un presente. Y pues lo tiene muy bien. Seguro que está mucho mejor elaborado también. Los libros eran... ¿Qué problema es la mente? La gente mamando que en los libros los están haciendo igual estos libros. Es que reciente... Aquí en la serie está más profundo. Sí. En serio, en verdad sí, porque ahora los escritores que escriben cómics pues son más serios. Woke. Y trabajan. Antes de los problemas mentales en el 1980... Ah, bueno, ni sabíamos que... En esos tiempos no había problemas mentales. Tiene múltiples personalidades. Ya está. Ya para carajo. No, el que tiene problemas mentales en esos tiempos era que estaba sobrio. No se estaba metiendo a droga. Pero tengo que decir que esta producción no ha tenido mucha jodienda. Es que no ha salido ese episodio donde todo el mundo dice anda para el carajo. ¿Y llegará? No sé. Leí que para la prensa ellos le enseñaron los primeros cuatro episodios. Fernández de Cultura aquí vio los primeros cuatro. Ah, de verdad. Y supuestamente ahora surtaron el quinto sin querer. Dice que el cuarto episodio es cuando te lo deja parado. Ah, pues yo leí que el quinto para los que lograron ver el quinto episodio... Para los cuartos es como que... Bueno, para los maestros como tú que le hicieron a la gente de prensa le hicieron toma estos cuatro que te vas a quedar con ganas de verse el quinto episodio. Y así fue. Los dos personas que conozco George y Fernando los dos me dijeron que ese cuarto episodio es como que mierda. Le voy a meter la silla a George ahora. Él está también un poquito jodido porque va Obi-Wan después. Ah, bueno. Ah, diablo. Esa es. A mí me pompea ahora mismo más Moonlight que Obi-Wan. A mí me pompea... O sea, a mí Obi-Wan me tiene un poquito asustado y no te voy a mentir porque yo no quiero que sea una mierda. Trajeron a Ewan McGregor para atrás. Sí, no, se va a estar cool. O sea, más vale que sea bueno. Sí, a mí... Y no he visto Boba Fett porque... De que todo el mundo maba con él. Christensen. Ajá. Ah, verdad, es también. Sí, él no va a salir. Es el traje. Pero Moonlight está cool porque un personaje que nunca hemos visto antes en live action... Pues a mí lo que a mí me gustaba de los cómics siempre me gustó ese personaje el diseñito de la cuestión y verlo ahora es como que coño, que cool. Y que todavía sigue cool. Ajá, que no te va... Exacto. No me lo han dañado. Ajá, que tú dices yo tuve varias veces así momentos nerdos en donde tengo un background de superhéroes y casi siempre era Moonlight. Sí. Porque son los mejores encuadres... En estético. O sea, en cabrón. Porque tú decías esta mierda de noche con este cabrón en blanco y se vea tan cabrón que obviamente él dice que él quiere ser blanco porque tú sepas cuando él viene a joderte. Exacto. A diferencia de Batman. Este... Y no, tú ves hasta en el trailer del show en uno, él sale... Que esto sale en el segundo episodio que él sale brincando de un edificio a otro. Ah, cabrón. Y en el trailer lo implementaron con lo de Disney y Disney Plus. Ajá. Que tienen esas cosas. El show se nota que lo están grabando de una forma que están metiéndole a Chavo. Así que... Por el momento tienen que capiarla porque de verdad que está buena. Está cool. Este viernes, ¿sabes que todos los viernes yo veo mi peliculita como si fuera al cine porque ya yo no voy al cine y pues busco lo que hay en On Demand y en On Demand pues me encuentro... Tíramela ahí, Francisco. La película que vi este viernes se llama de... ¿de qué? Sí. Tíramela porque si no... Ajá. Esa, The Contractor. Toño Chris Pine siempre sale de unos papeles bien americanos. Sí, cabrón. Esto es full esa onda. Sí. Esto es propaganda. Sí, por eso. Esto es propaganda. Sí, esto es propaganda full. ¿Qué te puedo decir de esta película? Esta película si tú la ves en el cine en Wyoming tú no puedes escuchar la película porque están todos los blancos USA, USA. Cabrón, tú ves esa película en Caribe en cinema y tú sales y le das una pescosa al primer host que tuve, al primer texto que tuve la pestaña. Pagué 17 pesos por ver esta mierda. Ah, es una película que si la ves en tu casa a mí me costó pero 19,99 la vi con mi familia pues obviamente tú sumas pues no gastaste tanto dinero. Claro, saliste bien. Hace el cometido de entretenerte un viernes pero es porque está en tu casa ahí. Yo me imagino que este tipo de película yo hubiera levantado en mi casa y ir al cine a pagar por esto. Tú que has visto todo. Tú estabas viendo esta película y tú por dentro estabas, ok, aquí es que va a pasar este problemita pendejo y aquí es donde él va a tener que tomar una decisión difícil. y obviamente estamos viendo que España. ¿Qué hace el contratista? Ok. ¿De qué se trata el contratista? ¿Qué hace el contratista? Él es un soldado que está discharged porque tiene una pierna jodida. Uf, eso nunca lo hemos visto en películas. Entonces está metiendo drogas y mierda y pues le dice Ah, como Batman. Ah, como Batman. Le dice no puedes estar aquí está en quiebra y le dice un pana mira yo estoy trabajando con una gente de estos soldados for hire pues dale yo quiero ir para allá y van para el rancho el rancho está siempre un rancho a la cancha de los vaqueros Kiefer Sutterland es el dueño del rancho ah, no, el hijo ya el hijo este y entonces pues coge la misión y cuando van a la misión a hacer la misión pues era una cosa y termina siendo otra y matan a todo el mundo y el hijo sobrevive y se convierte como le pasa a todos los veteranos cuando vuelven a Estados Unidos se convierte en burn se convierte en burn y eso es y tú ya has visto esta película 300 veces 300 veces yo la he visto 301 sí yo no puedo creer que le aceptó ese papel porque últimamente le ha hecho un par de cositas que tú te quedas como mira este cabrón mediéndole un par de cositas cool y entonces hace esa mierda gotta work es que me imagino que eso es como que yo voy a hacer cinco proyectos para mí y el total que yo cobré de esos cinco es como ocho millones de pesos y por eso son las diez pero ahora te voy a búscame la última serie que voy a hablar que es una serie de HBO Max este esta serie han salido solamente tres episodios se llama Tokyo Vice de Yakuza bien cabrón ok si te pregunto ajá yo solamente lo que he visto de este show es ese poster ok no tiene nada que ver no alude a nada de Miami Vice no que bueno porque ya con el nombre estaba esto nace de un libro de un reportero en la vida real que específico se metió a escribir un reportaje de los Yakuza ah ok y papi tú me mencionas que hay Yakuza y yo lo quiero ver ah si te gusta esa pendeja si nosotros nos mamamos la de Yareleto cual Yakuza se llama Yakuza es Netflix tan fácil como eso como se llama la mierda esa que hizo Yareleto pues el mojón Yakuza y está buena paréntesis de tres segundos la de Yareleto está buena si vas para los de Yakuza exacto si vas el langón de Yakuza ok debatible volvemos para Tokyo Vice es una película que a todo el mundo le gustó tiene que ver con la muchacha cabrón igual que Wolverine y es lentona y que se yo y tú quisieras ver más por alguna razón gringo está en la cárcel a mí me gusta de los Yakuza es el flow mafia a mí lo que me gusta es esta cuestión que hay rango esta cuestión que los Yakuza no usan pistolas luego le gusta usar cuchilla ellos cortan tres o cuatro episodios ya está no no esta semana va por el tercer episodio pero me tiré los primeros episodios mi hermano me llamó y me dijo Javi ve esto y este que by the way brother pronto traigo lo que me regalaste para que todo el mundo lo vea para que los monté hoy este mi hermano sabe después me va a decir coño yo te regalé esto y todavía no lo he visto este me regaló una colección de unos muñecos y quiero señalar este lo monté porque tuve el break esta semana un momentito con todo y eso y eso que estuviste la semana entera yendo para acá porque estaba aquí estaba en la parte wow este pues ok estos tres episodios ya dije de qué se trata es de este reportero joven que él logra entrar al periódico de Japón o sea es el primer extranjero extranjero que entra al periódico de Japón y el periódico de Japón lo que hace cuando habla de los criminales en Japón no hay crímenes no hay muerte es que encontraron siempre alguien que se mató siempre alguien que se quemó no hay crímenes ok entonces este el la policía te dice que esto es lo que tú vas a decir tú lo único que haces es que haces un transcript que cabrón y entonces él empieza a hacer como que esto está mal su primer caso es un tipo con dos espadas así cabrón y se cayó se cayó en las espadas se cayó y las espadas se tropezó y se espetó dos espadas y entonces siempre pasa no 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 a mí me pasa con una con dos está complicado pues entonces el tipo empieza a investigar por su cuenta tú sabías es la cuestión de cómo él va investigando y se une este policía medio frustrado también de que lo tienen en Guataná exacto y se unen ellos dos a meterse al mundo de los yakuzas y ya tú sabes que tú te metes al mundo de los yakuzas y ahí ya tú sabes está complicado está las típicas cosas está la la prostituta que trabaja la yakuzas que le gusta la prostituta sí va muy bien va muy bien con esos dos actorazos cabrón no 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 los dos son unos caballotes de verdad que le están metiendo bien cabrón pues el cabrón le mete a la japonesa hija de puta sí sí cabrón me parece interesante no es que se ve cabrón como habla pero él lo escucha y dice eso es japonés bueno yo no hablo pero he visto mierda en japonés con cojones pues el chamaco ese él sale en West Side Story también y él tuvo como con un issue de que lo trataron de cancelar porque han habido alegaciones contra él y yo no sé qué mierda y yo me acuerdo cuando estaban promocionando West Side Story él no salió casi en entrevista que eso fue una movida del estudio cuando nos vamos a tirarlo a la luz pero toda la presencia exacto y me parece interesante que este show yo no sé nada de este show o sea lo que sé es porque yo me meto en HBO Max y lo promocionan ahí pero por ahí no le han dado promoción ni nada entonces es un super show super bueno porque es bien investigativo esas cosas gustan a mí me encanta The Wire a mí Japón me encanta el look y el neón y la mierda a mí me gusta yo soy loco bueno Nancy te está tocando el underground de Japón eso es más interesante todavía de verdad que va bien no puedo decir que está buena completa pero no le he terminado mira si me ha gustado que quise hablar con ella con tres episodios porque las vi mi hermano me escribió tienes que ver esta serie Joaquin yo siempre el primer episodio el primer episodio me agarró papi y veo hasta donde llegó la serie una noche ya tres horas y el primer episodio es complicado de juzgar un show por el primer episodio terminé viendo las tres horas ese mismo día y dije no voy a ver ese este fin de semana está bueno es que los yakuzas están cabrones es que eso mismo que tú dices que ellos matan con espada eso está cabrón y el respeto y los tatuajes y los tatuajes y el cabrón con los tatuajes y ahí hay un cuento con el tipo de los tatuajes hay un cuento a mí me gusta ver a Gaby cuando se pone así de bellaco cabrón hay un cuento con el tipo de los tatuajes que está cabrón esto de verdad si tienen si tienen tírensela obviamente del lado del periodista que estamos viendo la historia obviamente ya me cogiste yo pienso que a ti te puede gustar si si que le va a gustar por los yakuzas a ti por la cuestión de la historia del personaje tú sabes a quien tú le estás hablando es como ustedes viendo este video cállense en su madre esto es para y esto es de irnos para para donde ya no nos vamos nos vamos de aquí cuanto va pues terminamos aquí mismo tú quieres escucharme hablarme de música vaya a patreon porque hoy no va a ser pues espérate déjame entonces mencionar que no había visto el tiempo no sé la gente del super chat por el clear de la luz la gente del super chat te vas a tirar el movimiento o te vas a quedar ahí este empezamos con Mario ay diablo Mario Mario es primera vez sintonizándonos Adwin anda por carajo y jam también no jam jam ah con m porque yo terminé aquí ganando yo no sé mano pero que chévere que en GW5studio siempre hay sexual harassment en estos podcast y ya con eso ya estamos si es con consentimiento no es sexual harassment es verdad es correcto y no es violación si tú ahorita sorpresa eso nos dijo Erika Michael la semana pasada ah de verdad si todo está permitido si la otra persona dice que sí que las canciones de reggaetón que arrastren a la mujer y le den bien duro pues si a ella le gusta y él la hizo me pasó como el el gif de la rubia esta que salen todos los cálculos matemáticos si a las mujeres le gusta que le den duro bueno yo no necesito seguir para contestar esa pregunta bueno pues ya nos estamos despidiendo gente el próximo no me pasa nada viene en abril 28 jueves 28 de abril a las 9 de la noche chequense no me pasa nada seguimos con los desahogos también que estamos tirando desahogos toda la semana también duro el caballero aquí Fernan a petición popular regresó aquí a Bob gracias nos escribió de que le había gustado su participación aquí y nosotros la pasamos cabrón con él yo siempre la paso cabrón con ustedes mira si nos pasamos también que llegamos y tiramos una sección si acaso porque siempre pasa la otra vez pasamos igual tú hablas mucho pero es para cumplir la sección usted me trajera aquí para soltar salida esa es buena habla habla y dicho esto ¿cuáles son tus redes Fernando? Fernando Vargas Cali Twitter Instagram y sigan no me pasa nada mira que maricón soy es el otro demasiada grasa demasiada grasa el podcast de tenis de nosotros que está Giu está ahí y Xil también y pues son personas buenas hoy vino Dani por ahí a buscar unas tenis yo tengo que darle las mierdas de babón que las tengo que agar Juan Genieves en Twitter y Slice1 Review en Facebook e Instagram y acá mismo en YouTube pues Slice1 escribe Slice1 y ahí hay un canal que suscribe para seguir dando la batalla y llegar a siempre es lunes y también en mi Instagram hay un enlace a una tienda de unas camisas que están bien cabronas y hay una tacita también para que tomes café no pero compres las camisas las camisas están mendoras estamos estamos bueno estamos una persona que hace es como yo soy el maceta que tiene ese mierda pues acá que le haga ese maceta está bien cabrón que haga ese cabrón que se bode el mierda por mi parte pueden buscar el merch de GW5 Studio pueden entrar creo tíralo por ahí todo el break ahí está este GW5 Store ahí pueden conseguir todo el merch también gente si ustedes quieren ver toda la programación de GW5 Network porque me tiene que con la teta y lo quitó lo quitó para que lo hiciera que sucio lo quitó si quieres ver toda la programación que se graba aquí en GW5 Studio entra a la página de nosotros GW5.com vas a Network vas a Livestream y vas a poder ver toda la programación que se graba aquí en línea como si fuera cable TV en circuito corriendo vas a ver termina un proyecto empieza el próximo y seguir por ahí puedes ver toda la programación de un solo cantazo si ya lo vas a ver en YouTube para eso ponlo por allá cabrón exacto como quiera la gente sigue monetizando igual exacto en la barbería en la barbería lo pones bueno le das play ahí lo tiras por ahí para abajo y ves toda la programación y ves diversos podcast y ves contenido puertorriqueño y de verdad bueno y le subes el volumen bien duro para que escuches el podcast por encima de los tiros exacto y por mi parte me puedes conseguir en GW5 en todas las redes sociales Hablando24Fames en todas las redes sociales y Hablando Pop está en Instagram dicho esto nos vemos gente hasta la semana que viene bye 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 vámonos esto es esto es Hablando Pop ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!